Si el enfermero hubiera seguido el protocolo a la hora de quitarse el traje, nada de esto habría pasado. No digas eso. Lo siento. La responsable de todo soy yo, no sé a quien quiero engañar. En todo este tiempo, tanto dolor, tanto sufrimiento para nada. Sí, tenemos mucho que hacer. No vamos a dejar a ninguna gente atrás ni a sus familias. Todo esto va a cambiar para mejor, ya verás. Todos los pacientes evolucionan favorablemente. Sí, parece que estamos todos mejor. No quería perderte. Tenía tanto miedo. ¿Se queda libre esta mesa? Sí, se queda libre. Mañana lo haré. Pensaba que no vendrías. Yo nunca falto a mis citas. ¿Qué tal es el nuevo fichaje del ministerio? Pachino. Sí. Es muy bueno. Aunque es aún más rebelde que Julián. ¿Otra bomba de relojería? Eso me temo. ¿Se sabe algo del señor Martínez? Sí, se ha escapado a Cuba, 1895. Desde luego que a veranear no ha ido. Lo sabe el ministerio. No. Buen trabajo. Me juraste que todo esto era para conseguir un ministerio mejor. No me falles. Yo no te fallaré. Nunca. Tengo que hablar con usted. A solas. Desde este instante queda relevado de sus funciones al cargo de este ministerio. ¿Cómo? ¿Y ahora qué? En recompensa por los servicios prestados se le ofrece un puesto en el consejo asesor de una compañía energética. ¿Puede elegirlo usted mismo? Gracias. Prefiero jubilarme. Piénselo. Solo tendrá que ir a un par de reuniones al año. ¿Han dejado a Irene en el siglo pasado? Los síntomas apuntan que puede ser gripe española. No vamos a dejar a Irene allí. Punto. Se arrepentirá de haber tomado esta decisión. No me gusta que me amenace. No es una amenaza. Es una advertencia. No es una amenaza. Se correrá. Eso dependerá de sus defensas. Es fuerte. Pero hay que ver cómo evolucionará las próximas 48 horas. Me juraste que todo esto era para conseguir un ministerio mejor. No me falles. Yo no te fallaré. Nunca. Lo siento, Irene. Yo solo quería cumplir la promesa que te dije. No vamos a dejar a ninguna gente atrás ni a sus familias. Todo esto va a cambiar para mejor, ya verás. Incluida nuestra historia. Susana se ha saltado todos los protocolos. Ha puesto en peligro a todo el mundo con tal de salvar a Irene. No quería perderte. Tenía tanto miedo. Pensaba que no vendrías. Sí, yo nunca falto a mis dientes. Hice todo por salvarte la vida. A costa de la vida de otros y de hacer peligrar el ministerio. Yo no valgo tanto como eso. Es la primera vez que ves a otro periodo. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Pues, por ahora no me puedo quejar. No. No. No.